Hola, qué tal, buenas noches, buenas noches, vamos a ver si empiezan a conectar, buenas noches, buenas noches. Ah, pues hay delay. Buenas, buenas, hola, buenas noches. Buenas noches, Héctor Aispuro, buenas noches, buenas noches. Vamos a ver si empiezan a conectar ahorita la gente, vamos a ver, es unos 2, 3 minutos en lo que nos empiezan a acompañar aquí en esta transmisión. Ah, qué frío se siente aquí. Ofelia Marisela, buenas noches, Ofelia, un saludo. Gracias, gracias a todos los que se están conectando. Corona Fontanel, saludos, buenas noches, buenas noches. Bueno, ya pasó la máquina que estaba haciendo ruido. Estamos justo en el paso del nivel aquí en Tuxpan, Jalisco. Para informarles, miren, el paso del nivel. Ok. Bueno, gracias a los que ya se empezaron a conectar. Si se preguntan por qué estoy transmitiendo, bueno, ahí lo escribí, ahí está escrito. Irma Quintero, buenas noches, Irma Quintero. Karina Montaño, buenas noches, buenas noches. Resulta que hace unos días nos hablaron, bueno, nos escribieron aquí en mi mensajero. Elisa Vega Chávez, buenas noches, buenas noches. Jesús Ortiz, saludos, saludos también para allá. Bueno, nos avisaron que el día de hoy le hacen velada porque mañana festejan. Irma Quintero, buenas noches. Mari Cortés, buenas noches. Saludos, saludos. Dice Mari Cortés, saludos a la familia Cortés Tobar, gracias por transmitir. Gracias, gracias. Bueno, como les comento, Leticia Ventura, buenas noches. Rafa Campos, buenas noches. Gracias, gracias por conectarse. Bueno, les comentaba que nos escribieron. Alguien nos escribió. Lisbeth Fabián, buenas noches. Moisés Vázquez Martínez, buenas noches. Nos avisaron que hoy le hacían velada al niñito Jesús Emanuel. Un niñito que al parecer se está haciendo popular. Se está haciendo reconocido. Vamos, reconocido aquí en Tuxpan. Porque nos dijeron que está creciendo. Es un niñito, un niñito Dios de esos que se llevan y se les pone su altar en lo que es el 25 de diciembre, el 30, 31. Bueno, las fechas que se festejan a los niñitos Jesús, niñitos Dios, niñitos Jesús, como quieran llamarle. Moisés Vázquez, allá, buenas noches. Bueno, y nos dijeron que hoy le iban a hacer una velada. Mañana le hacen un recorrido y que le hacen fiesta, fiesta. O sea, piñatas, pastel, comida y todo eso. Eri Vázquez, buenas noches, un saludo. Entonces, nos invitaron a hoy a la velada y mañana al recorrido. Pero mañana no vamos a poder estar presentes porque tenemos trabajo. Pero les dijimos que sí veníamos aquí a la velada. Para serles sinceros, yo tenía conocimiento del niñito Jesús Emanuel. Pero no sabía por qué le hacían fiesta o por qué lo empezaron a festejar o hacerle su fiesta esta que le están haciendo. Y hoy, justamente hoy, me comentaron que lo están reconociendo por eso. Porque al parecer está creciendo, está creciendo el niñito. No sé si mucho, no sé si poco. Hoy vamos a preguntar exactamente esas cosas. Además de preguntar por qué le hacen el festejo. Pero, pero, pues vamos a la velada. Estamos aquí a unos pasos ya de donde le van a hacer la velada. Supongo que irá a haber un altar, algo así. No sé. No he llegado. Justo quería empezar la transmisión desde aquí, desde Tuxpan, desde aquí del Paso Desnivel. Para todos ustedes, para que los que están fuera, pues vean, se acuerden del Paso Desnivel que se encuentra ahí. Y comentarles esto. Porque ahorita vamos a llegar y vamos a preguntar quién lo festeja, por qué lo festejan. Todo lo relacionado a este niñito Jesús Emanuel. Por qué le hacen las fiestas y esas cosas. Y quién es el que lo, de quién, quién es el dueño de la imagen. Entonces, como es parte también de aquí, de lo que es Tuxpan, pues nos invitaron y lo vamos a ir a visitar. Miguel López, buenas noches. Un saludo, un saludo. Miguel. Déjenme ver. Ya empecé a hacer notitas, porque como les decía el otro día, se me olvidaba. La velada empieza ahorita a las nueve. Este. Ok. Bueno. Ahorita ya vamos a ir para allá. Nada más quería empezarles a comentar eso a todos ustedes. Vamos a ir y vamos a hacerle unas preguntas. Como ya saben, cómo es este... Aquí mi show. Lo que hacemos. Pues vamos. Margarita Ortiz, buenas noches, un saludo. Este, vamos a ir para allá. Nada más que mi cámara, Felipe Martín de Lino. Cuando empieza a perder la imagen, se empieza a poner oscuro. Y probablemente, si me dejo de ver, voy a pasar la imagen allá al frente. Y entonces vamos a eso. Vamos a ver cómo se está celebrando. Ya voy a cambiar la cámara porque ya no me veo. Ahí está. Vamos pasando por los tacos. Estamos... Bueno, no digo nombres para no hacer publicidad. Marichuy Sánchez. Saludos, saludos, buenas noches. Entonces, vamos a llegar aquí. Ah, miren, ahí está el altar. Empieza a las nueve, pero nos vinimos antes para ver si encontrábamos a los encargados. Ahorita vamos para allá. Bueno, aquí ya me vuelvo a ver yo. Entonces, gracias a todos los que se conectaron, venimos precisamente a eso, a ver la velada y el festejo. Ahorita vamos a preguntar quiénes son los encargados, cómo le hacen la fiesta y todo eso. Porque mañana, como les digo, van a hacer un recorrido que inicia prolongación. Ramón Corona nos dijeron y vienen y llegan aquí. Entonces, este, pues estamos, estamos, venimos precisamente a eso. Recuerdo que una vez anduve por estos rumbos, pero ahorita vamos a preguntar cómo está este asunto. Vamos a llegar aquí con las personas y les vamos a preguntar quién lo maneja. Ah, miren, ya lo sacaron. Ahorita lo van a poner. Miren, ese es el niñito Emanuel. Jesús Emanuel. Y apenas lo van a acomodar. Saludos, Moisés, Moisés Vázquez. Saludos, se ve bien tu espanjalesco. Saludos para allá también ustedes. Margarita, buenas noches. Buenas noches, Margarita. Este, vamos, vamos, vamos a ver, vamos a preguntar o nos esperamos tantito. Pues de una vez, ¿no? Y sirve que vemos este y preguntamos. Bueno, ya aquí lo traen. Vamos a preguntarles de una vez. Buenas noches. Buenas noches. Este, ¿quiénes son los encargados del niñito? Los que están allá arriba. Los de arriba me dicen que los de acá adentro. Ajá, ajá. Sí, allá están adentro. Gracias, gracias, gracias. Elizabeth, pregunta. ¿Qué pregunto? Escríbeme ahí la pregunta que quieran que le haga y ahorita se las hacemos aquí a los encargados. Bueno, miren, aquí es el altar donde lo van a poner el día de hoy. Luz, Rincón, Luz. Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo estás? Ana González. Saludos, saludos. Alejandrina Reyes. Buenas noches. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Mira, te estamos trayendo un pedacito de Tuxpan para que lo veas. Un festejo aquí al niñito Jesús Emanuel. No sé si lo conozcan todos, pero ahorita precisamente vamos a conocerlo porque vamos a hacerle preguntas aquí a los encargados del niñito por qué se le festeja y por qué se está haciendo famoso. Ángel Hernández. Doña Ángeles. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, lo están acomodando ahorita y vamos a hablar con las personas que son encargadas aquí del niñito. Les recordamos que mañana van a hacer un recorrido para traerlo desde Ramón Corona, más para allá. Alejandrina, gracias y bendiciones. Bendiciones para todos ustedes también. Miren, miren, aquí, el niñito. Jesús Emanuel. Algo así nos dijeron que se llamaba. Espero que sí. Jesús Emanuel. Ah, entonces sí, estaba bien. Jesús Emanuel. Adriana Vásquez, buenas noches. Qué bueno que nos estás viendo. Bueno. Mientras nos acomodamos para así. Mientras lo acomodan. Felipe y Marina, Villalobos. Saludos, buenas noches. Berta Llama, saludos, buenas noches. Entonces, estamos hoy aquí en la calle, se me olvidó el nombre de la calle. Aquí por un lado de los tacos de la estación y de la escuela secundaria, este, Miguel Hidalgo. La calle es Alfonso Ochoa. Lo apunté porque se me olvida, le digo que todo se me olvida. Aquí en la calle Jesús Ochoa, Alfonso Ochoa. Entre la, este, el paso desnivel y la escuela secundaria, por ahí en medio. Ya va a empezar la velada. A ver si nos dan chance de hacer las preguntas. Y ese es el niñito. Ay, perdón. No tenía que, este, bueno, el que ven ahí al fondo, están acomodando al niñito Jesús Emanuel. Y le van a hacer velada el día de hoy. Bueno. Pues, eh. Es que están haciendo tamales. Entonces, ¿a quién le puedo preguntar de la fiesta de hoy? Felipe. Nos vamos a pasar otra vez hasta la cocina. Los tamales, ¿están para vender o para regalar al rato, a los que vengan? Sí. Ah, eso sí. Este. Estoy transmitiendo para un canal que tengo de, 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 en, en Facebook. Y, este, alguien nos dijo que por aquí festejaban hoy a, aquí al niñito Jesús Emanuel. Así es. ¿Quién me puede dar informes de él? ¿Quiénes son los encargados? ¿Quién, quiénes son los dueños? Le va a dar cuatro, señora. Me traes uno. No voy a, apenas los están haciendo, no me van a tocar. Buenas noches desde Tijuana, Juan Manuel. Buenas noches, Felipe. Órale, pues. ¿Desde cuándo tienen el niñito? Desde hace 15 años. Sí, nos dijeron que, que, que en esta fecha, bueno, ya mañana le van a festejar sus 15 años. ¿Que le hacen piñatas y todo? Sí, pastel, gelatina, piñatas. Primero, ¿cuál es su nombre? Ya me, ya, bueno, ya me adelanté. Leticia Manzano Reyes. Leticia Manzano Reyes. ¿Usted fue la que nos escribió? Así es. Ya decía yo que el nombre me sonaba. Ah, qué bueno que nos habló entonces ustedes. Así sirve que vamos, vinimos directamente con quien nos escribió. Este, me trae son tan mal, que no, no voy a alcanzar, no me van a, apenas los están haciendo. Y de aquí que los cozan, no voy a, no voy a estar ya para esas horas, yo creo. Ni modo. Este. El ruido lo interrumpen para decirle. ¿Por qué? No, está bien. ¿Por qué le, por qué festejan al niñito que es San Manuel? Porque ya hace como dos, tres años yo anduve por aquí y ya lo festejaban. Pero, ¿por qué se le hace festejo? Aparte del, del normal que supongo le hacen en, de diciembre a enero. Bueno, aquí nada más lo festejan en diciembre y en enero, nada más este mes. ¿Ah, sí? Ajá. ¿No lo saquen en los altares de lo de los chayacates? Digo, los estos, los paises. Es independiente. Ah, ven, eso no sabía. Qué cali. Ah, ¿y por qué decidieron hacerle el festejo aquí a estas fechas de febrero? Eh, por. Para que fuera especial. Bueno, pasando el día de la candelaria y ya, este, se lo hacemos en agradecimiento de todos, de muchos favores que nos ha hecho. No, nos dijeron, no sé si sea cierto, si sea un rumor o este, o nada más este, la gente por ahí lo estuvo comentando, que, que, que el niñito está creciendo. Así es, sí, crece. Sí, estaba más pequeño, ahorita los vestidos, este, calzaba del cero y ahorita calza del doce y sus vestidos eran más pequeños. ¿En serio? Así es. ¿Tienen, eh, no sé, fotografías o algo que, que vean cómo va cambiando? No fotografías, los vestidos, sus zapatos. Sí, bueno, es que, bueno, bueno, sí. Es que, es que podría ponerme un poco más, este, científico y decir algunas cosas, pero, pero me imagino que ustedes de todos modos, aún a pesar de eso, pues sí lo han visto. Eh, regresa más al rato por los tamales. Vamos a estar aquí un ratito, no sé cuánto tiempo, porque también, este, eh, tengo que descansar porque mañana tengo trabajo. Eh, ¿desde cuándo vieron que empezó a crecer? ¿Desde el primer año en que lo empezaron, lo tuvieron o qué? No, conforme el tiempo y también la modista que le hace sus vestidos también lo ha notado, porque cada año viene a medirle y, este, no, dice, ya tengo su modelo y, este, los trazos, dice, pero tengo que venir a medirlo porque no le queda el vestido. Le tiene que hacer ajustes. Órale, eh, sí, les digo que alguien me comentaba algo así. Yo no estaba, yo no estaba enterado, pues, sabía que lo festejaban, pero no, no sabía, no sabía ese dato, apenas hoy me lo dijeron y dije, mejor pregunto. Verónica, pon, saludos desde Los Ángeles, saludos, Verónica. Allá hasta Los Ángeles, estamos aquí en, en la calle Alfonso, Alfonso Ochoa, número 7. Si no me equivoqué, ¿verdad? Ah, ok, y están festejando al Niñito Emanuel, que, aparte de que nada más lo festejan, entonces, el día de hoy y mañana, hoy la velada, mañana, este, hacen un recorrido, ¿verdad? Un recorrido va a iniciar en prolongación Ramón Corona, número 260, y para iniciar aquí, ya llega aquí, ya se reza el Santo Rosario, comienza a quebrar las piñatas, el pastel, y se comparte lo que... Eh, como para el, para mañana, eh, la invitación es, para los del barrio, para todo el pueblo, ¿quiénes vienen, o cómo se enteran que le hacen fiesta y se vienen para acá? Eh, al público en general, los que gusten venir, o personas que ya les ha hecho milagros, vienen a dar su testimonio, que de verdad, no, que no, no, que digan que no es mentira, vienen las gentes, personalmente, agradecerle y a dar su testimonio. Entonces, ya hay gente que ha recibido milagros del niñito. Así es. Un aproximado, más o menos, ¿cuántos podrían ser a la fecha de hoy? Pues ya son varios, varios milagros que ha hecho. Ah, ok, y también por eso ya aprovechen y le hacen la fiesta más en grande. Así es, sí. Bueno, pues mañana hay piñatas, ¿también vienen los niños para las piñatas? También vienen los niños, a todo, quien guste venir, aquí son bien recibidos. Mañana, dice que, bueno, festejan los quince años, ¿es un festejo especial por los quince años, van a ser algo, algo diferente, o el festejo es como cada año? Bueno, es algo diferente, también mañana va a haber, se va a quemar un pequeño castillo. Ándale, hasta castillo. Jesse Campos, a Marichuy, saludos Marichuy. Bueno, entonces, vinimos precisamente por eso, porque nos invitaron, aquí la familia nos invitó, a que vinieramos a ver esto, pero también queríamos informarles a ustedes por qué se les festeja, por qué es conocido. Entonces, además de que crece, sí ha hecho milagros. Este, me imagino que en quince años, pues no ha crecido mucho, pero sí dicen que ha crecido. Más o menos, como cuánto le calculan que ha crecido desde que lo tienen hasta ahorita. Pues sí, si gusta, ahorita le enseñamos fotos para que vea usted, para que no diga. No, es que no se las puedo mostrar aquí a la cámara. No, ustedes, este, más o menos, supongamos que cuando lo tuvieron en el primer año, medía, supongamos, unos quince centímetros, y ahorita mide dieciocho centímetros, o dieciséis centímetros, ¿no más o menos tienen una idea? No, ¿cuánto, como cuánto medía? Unos. Pues no lo medían, nada más, vieron que fue creciendo. Sí, nada más, únicamente vimos que fue creciendo. A ver, acá, 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 señora, señora, ¿cómo es su nombre? Silvina Reyes Sánchez. ¿Usted es mamá de quién? Yo soy mamá de Leticia. Ah, entonces usted, usted también, este, bueno, le tocó tener al niñito, y lo han visto que ha ido, que ha ido creciendo. Por ejemplo, ¿dónde consiguieron el niñito, o quién se los regaló, o cómo llegó con ustedes? Pues fíjese que fue un regalo que nos hicieron, este, pues muy grande, porque partimos aquí en su casa una rosca. Entonces, este, una familia vino y dijo, este, pues no, dijo, le salió allá un niñito y uno de mis hijos, y dijo, no, pues, para no, y a mí, para no darles un, este, uno muy chiquito, o uno a cada uno, dijo, les voy a dar uno más o menos. Pero, pues, fíjese que tiene una historia, pues, para nosotros es bonita, porque, fíjese que, también de ahí de su altar no lo tumbaron. Él se hizo puros añicos, cayó ahí donde ese sillón está, y fíjese que, pues, él solo se formó, porque el niño no tiene ninguna enmendadura. Ah, eso no lo sabemos tampoco. Qué bueno que nos avise a ver, Alejandrina Reyes, vas a estar en el festejo. Voy a estar un ratito aquí. Sí, sí, vamos a estar aquí ahorita que inicia la velada, vamos a estar un ratito, y ya, este, más al rato, vamos a ver si aguantamos la desvelada, porque tenemos trabajo mañana y hay que madrugar. Joaquín Rúa, saludos, saludos. Entonces, también tuvo un accidente. Sí. Más o menos, ¿cuánto tiempo tiene de eso? Pues, el accidente tiene como unos 10 años. ¿Y ya cuando vieron que ya estaba bien, por así decirlo? No, es que yo le dije a mi hijo, porque fuimos a un mandado, y, pues, ¿saben? No nos tardamos ni 10 minutos cuando llegamos. Este, pues, esa fue nuestra sorpresa, que estaba el niño ahí con su sillita y todo, hecho añicos. Entonces, me dijo mi hija, mi hijo, mamá, mire nada más lo que hicieron con Manuelita, y se agarró llorando. Entonces, le dije, no llores, mi hijo, trae una charolita y ahí lo vamos a levantar. Él, de todos modos, va a estar con nosotros. Y también le dije, espérame, mi hijo, voy a ir a hablarle a tu tío, a un hermano de mi esposa, que había acá a espaldar, le digo, para que venga a ver lo que hicieron con el niñito. Ahora lo hacen con el niño, mañana lo hacemos con nosotros, porque todos mis hijos estaban en Guadalajara. Cuando yo vine, este, me sorprendí tanto, porque mi hijo estaba sentado en ese sillón, y el niñito, pero cabizbajo, le dije, hijo, ¿qué hiciste? Dice, nada, mami. Yo oí una voz que me dijo, no llores, aquí ustedes me quieren mucho, yo quiero estar. Dice, aquí estoy con ustedes. De que se cayó a que ya lo vieron que estuvo bien, ¿cuánto tiempo pasó? ¿Pasaron horas, días o...? Ese mismo rato. ¿En ese mismo rato? Si tardó así, ocho añicos, serían diez minutos, fue mucho. Órale, ven, y eso es real, aquí estamos directamente con las personas que les sucedió, ni siquiera como decir, me contaron o le contaron. Alejandrina, no, para mañana no puedo estar, Alejandrina, mañana no puedo estar, tengo que salir fuera a trabajar y no voy a poder estar presente. Pero, pues, a ver si vienen algún otro de los medios, este, no sé, está Tuxpan Noticias, está Tuxpan Joven, no sé, hasta a lo mejor Canal 5 viene. Yo no sé, yo no puedo, yo no voy a poder estar, por eso vine hoy, porque mañana está difícil para nosotros. Y supongo que de las fiestas que le han hecho, la gente que viene, no les ha de decir, pero piden su milagro y después vienen y les avisan que se les cumple. Sí, casi a los poquitos diez vienen, y no le vienen a dar las gracias, porque fíjense, personas que no lo conocen, que no son de aquí de Tuxpan, llegan y uno se sorprende porque que oyeron hablar de él en el hospital y preguntando, nos dicen llegamos. Y este, pues, nos dan permiso, le digo, si aquí la puerta está abierta, a quien venga, a nadie se le cierra la puerta. Eso es otra cosa que les iba a preguntar ahorita. Entonces, aquí en su casa lo tienen, pues, todos los días. Si alguien viene con gusto, puede pasar y puede verlo e inclusive rezarle, me imagino. Sí. Bueno, pues entonces, miren, muchachos, personas todas las que nos están viendo, ya ha realizado varios milagros, aquí la familia ha constatado de ellos. Entonces, no necesariamente que vengan el día que está aquí en la velada o mañana que le hacen su festejo, aquí lo tienen todo el año y, pues, con muchísimo gusto dejan pasar a todos para que puedan pedirle, rezarle e inclusive agradecerle. Agradecerle, me imagino que también cuando vienen a agradecerle, no nomás llegan aquí en la fiesta, vienen aquí con ustedes. Sí, vienen aquí. Y bueno, tienen las puertas abiertas aquí para todos ustedes. Pues, muchísimas gracias, señora, gracias por contarnos la historia. Déjame, cuelgo estas. Cuando lo llevaron a bendecir. Bueno, dice que había muchísimos niños y que una señora de sabanilla se acercó y que le puso este, que le dijo, a ver tu niño y que a él le daba pena porque pues todos los niños ya los llevan bien cambiaditos y que él no nada más con una sabanita de bautizo. Y que le dijo, ándale, a ver tu niño y que a él le daba pena que entonces la señora le destapó, le levantó la sabanita y que le dijo, mira muchacho, le voy a dejar estas ramas de romero al niño, dice, porque él va a hacer muchos milagros y muchas maravillas, va a sonar enfermos. Y que dijo el muchacho, pero ¿cómo? ¿Cómo va a sonar enfermos si no es doctor? ¿Cómo va a ser maravillas? ¿Cómo? ¿En qué forma? Y fíjese que como a los 15 días ese, él se empezó a manifestar. Eso, ¿cuándo? Permíteme tantito, déjeme, es que aquí nos hablan y nos hablan todo el mundo. Victoria Hernández, saludos, saludos, buenas noches, gracias por tu transmisión, saludos de Sacramento, California, saludos hasta Sacramento, California, saludos hasta allá. Silvia Orozco dice, buenas noches, Manuelito es muy milagroso. Me imagino, Silvia, que tuviste algún favor del niñito. Así es que estamos transmitiendo precisamente por todos los que nos avisaron que hace milagros y pues venimos aquí a darnos una vuelta, porque también nos invitaron aquí a la celebración que le hacen Jorge Romero, un saludo. José López, un saludo también. Eso fue, es esa anécdota que me cuenta ahorita de esa parte. ¿Cuándo fue? ¿Hace precisamente 15 años cuando el primer año que lo llevaron? Hace 17 años aquí con nosotros en su casa de usted, 17 años. Sí, y yo le empecé a hacer su fiesta porque pues fíjese que a mí me hizo tres milagros muy grandes, por eso. Yo le dije a mis hijos, pues, ¿con qué le pagamos? Más que con una fiesta. Y de ahí para acá, porque fíjese, mi esposo, usted cree que ahí está, que iba a quedar con vida, volví de una camioneta que más de 10 metros. Y ese es, pues, yo les dije a mis hijos, le vamos a hacer una fiesta porque a mí me regaló a mi esposa y a ustedes a su papá. Y fíjese que mi hija, la que está acá adentro con sus niñas, ya, este, dijeron, sí, mamá, como usted diga, lo empezó a soñar, que quería el primer año, que hizo tres, este, tres piñatas que fueran estrellas y, este, que sus bolos, que pudo chocolate del caro. Y así se le sigue haciendo. No, eso sí. Ahorita llegué y pues llegamos y viendo los tamales. Hay, hay gente que les ayuda para realizar estas fiestas. Me imagino que empezaron ustedes haciéndola, sigue siendo nada más de la familia. Sí, es de la pura familia. Pero la mayor parte, si la familia ya dona. Pues si alguien... Digo, si hay gente que viene y dona o que ayuda con algo. Sí. Pero en general, la familia es la que organiza, pues, y prepara todo y ya las donaciones o lo que les llenan, llegan para apoyar, pues ya es... No le tocó grabar los bolos, siempre ya los tenemos, pero ahora hemos estado muy ocupados y pues todavía no tenemos los bolos, siempre, ya al día de ahora ya están. Sí, y si los hacen mañana, la verdad es que no voy a poder estar mañana, una disculpa, una disculpa, pero, este, pues, tengo que trabajar también, tengo que comer. Pero, este, venimos hoy, hoy, con muchísimo gusto a estar aquí un rato con ustedes, a estar aquí con el niñito. Pues hubo padrinos para su bautismo, para, bueno, cuando los llevan a bendecir, eso, cuando los llevan a bendecir. ¿Sigue teniendo padrinos cada año, o son los mismos padrinos que vienen y lo llevan? No, es que dejaron de venir y también en el sueño a mi hija le dijo que, que él quería, este, que, que fueran sus padrinos, los maestros, los Cortés Farías. Y pues yo, también a ellos les hizo, les ha hecho muchos milagros. Y a mí me daba pena ir y veníamos de misa y dice, mi hija, no, mami, pues, hay que llegar, pero, ahora el niño quiere que sean sus padrinos y ahora, pues, ellos son sus padrinos. Ah, bueno, entonces, lo que nos, bueno, lo que nos ha dicho es que, de alguna manera, en algunas manifestaciones, en los sueños, les avisa, más o menos, lo que va queriendo. Sí. Bueno, pues, no sé qué más preguntar y los que, Eva, Damián, buenas noches, sonajeros. Ah, son los vestidos, ahorita vamos a, ahorita, a ver, miren, acá nos están mostrando los vestiditos que le han, este es el más, el pequeñito, de recién. Vamos a poner la otra cámara por el otro lado para que se vean más bonitos y los vean ustedes. Que se vea la diferencia. Miren, el dorado fue el primer vestidito que le hicieron y el rojo es ya el de ahorita, el último, para este año. Vean la diferencia. Entonces, una, como les digo yo también, una cosa es que nos cuenten, que alguien diga, ah, es que yo lo vi, es que a mí me contaron. Sonajeros, estamos justamente en la casa de la familia que se encarga de, pues, de cuidarlo y de tenerlo aquí en la familia. Y vean que sí hay diferencia bastante, bastante grande en los trajes por más o menos 15 años que nos dicen, 17 que tienen con él. Eva, Damián, saludos. Bueno, le van a festejar 15 años de que le hacen la fiesta, pero tienen 17 años con él. Ok, bueno, y luego vamos a ver también el calzado, los zapatitos. Y para serles sinceros, pues sí, no son del mismo tamaño. Ustedes lo están viendo aquí directamente en la cámara, no son trucos ni nada. Bueno, pues los vamos a dejar que sigan y terminen de preparar, ya los molestamos, ya les quitamos tiempecito. Este, vamos a estar aquí afuera un rato también, este, viendo la velada. Este, y si algo nos pueden comentar más, si se acuerdan. Sí, sí, claro que sí. A ver, permítame, ahora sí. ¿Cuál es su nombre? José Manzano. José Manzano, a ver, díganos. En una ocasión que yo iba al trabajo y no hallaba una herramienta, entonces, este, pues ya lo teníamos aquí, en los tantitos. Y dije, ahora, sin herramientas no voy a poder trabajar y no parece. Y como a las 3 de la mañana, sí, eran las 3 de la mañana, me dijo, tu herramienta está, atrás de un cartón, anda a ver y verás. Y yo todavía dudaba, todavía en esa ocasión, en esa ocasión dudaba que voy a ver y allí estaba la herramienta que él me dijo que allí estaba, atrásito de un cartón. Eso fue pura realidad. Y otras ocasiones que no me acuerdo, pero así ha sido lo que él dice y me ha acompañado al trabajo en Pihuamo. Me han llevado él, no anda solo, anda con esos dos, otros dos niños. Me han llevado de almorzar, me ayudan a trabajar. Así los veo yo como niños de otras personas, pero yo creo que son ellos. Ellos dicen, nosotros, este, te venimos a ayudar, acompañar a trabajar. Primero hay que almorzar y ya enseguida trabajamos. Y acá en el volcán, este, fue más grande la maravilla porque acá fue cosa seria. Me abandonaron a mí y a otras dos personas que fuimos a camarar el agua, allá muy arriba. Dijimos, ellos dijeron, aquí nos vamos a ver a las siete de la noche. Pero eran las aguas, se vino una tormenta y se vinieron. No, pues ya. Dije, ¿cuántas horas hicimos, don Enrique, para llegar aquí? Dijo, tres horas o más. Dije, y para llegar de noche allá a pie. Dijo, ¿y si llegamos? Dijimos, pues así ya empezamos a caminar así, como pudimos. Oíamos cosas extrañas y allá no hay alumbradores ni nada. Y tres luces nos acompañaron en el trayecto como tres o cuatro horas por la vereda. Y yo lo veía, no como está aquí, así, en los árboles. Y en varias ocasiones, y siempre adelante, fue lo más grande, porque volvimos y le preguntan a la señora, ¿sabes si hay animales de uña? Dije, sí, hay. Si no les cuide alguien, un santito, no hubieran vuelto. Eso es lo que puedo decir. ¿Y por eso? Ah, no, pues sí, y de hecho, aquí la gente que nos está viendo, ¿sí nos dice que sí es milagroso? Gracias, no, no, gracias, muchas gracias, gracias por sus palabras. Pues ya empezó a tocar el músico y dicen que también le hizo milagros y ya no lo vamos a poder... Se va a poner mañana. Ah, miren, el que le van a poner mañana, el trajecito de mañana, de sus 15 años de festejo. Ay, me llamo, voy a llevar un tamal. Si todavía no están, ahí está, ahora sí, miren. A ver, José, José López, saludos desde San Bernardino, saludos, saludos, saludos. Miguel López, saludos. Perdón, pero estamos platicando, zonajeros, hijos ausentes. Ah, saludos, allá está Peoria. Este, Eva de Damián, hola, hola, zonajeros, ausentes. Milagroso mi Manuelito. Pues sí, mira, este, venimos precisamente a ver y hablar con los encargados. El y en Ablob. Ok, van a pasar, van a pasar. Eva de Damián, ya había escuchado del niñito, pero nunca sabía quién era ni en dónde. Solo sé que es un niñito muy milagroso. Pues sí, mira, mi cumpleaños mañana, qué bendición. Ay, mira, le van a hacer... Te vas a festejar el mismo día del niño. Ahí está. Bueno, pues entonces ahora sí nos vamos a pasar allá afuera para estar un ratito allá. De todos, como les digo, si se acuerdan de algo, nos dicen, por favor. Ahorita cuando termine de tocar, hablo con él. Bueno. Pues, a los que alcanzaron a ver en la transmisión, pues sí vimos que la... ¿Cómo decirles? ¿Cómo decirles? Que el calzado sí ha sido diferente, sí es de diferentes tamaños, que la ropa que le han cambiado cada año, del primer año hasta ahorita, es mucha, mucha la diferencia. Como les digo, a mí me avisaron que crecía, que la gente decía que crecía, y pues... Ya no lo digo yo. Lo estamos viendo en la ropa que nos acaban de mostrar. Y la verdad es que el niño que está ahorita, bueno, el niñito Jesús Emanuel, que está ahorita allá en el altar, que ahorita lo vamos a pasar para allá, sí está grande. Sí está grandecito. Ahorita vi cómo lo subieron, y este... Sí, por el gusto de ella razón, ahorita los que nos están viendo, ¿en dónde está la velada? Aquí entre... en la calle... Alonso... no sé qué. Es la calle que está entre... entre la entrada de Tuxpan, aquí por el paso del nivel, y la escuela secundaria Miguel Hidalgo. Ahí en medio, enfrente del Seguro Social, acá por este lado, este... Aquí está la velada, Margarita, Margarita Ortiz. Este... Bueno, como les decía, igual, si ahorita que lo estamos viendo, tienen algo que pedirle, pues miren, aquí lo tenemos, y si les cumple el favor, pues no se olviden de venirlo a visitar, aquí, aquí en la calle Alonso, déjenme ver, tengo el número aquí, digo el nombre, de la calle Alfonso Ochoa, número 7, Alfonso Ochoa, la calle Alfonso Ochoa, número 7, que está, como les digo, a un lado de los tacos, conocidos como Doña Rosa, tacos de la estación Doña Rosa, este, al final, hay una calle entre, entre ahí, esa calle de los tacos, y la escuela secundaria, aquí en medio, y este, en el número 7, si vienen en cualquier día del año, este, pueden llegar, y tocarle a la familia, y les va, les van a dar, la oportunidad de que pasen, y puedan verlo, inclusive, este, rezarles, si gustan, la familia dice que tiene las puertas abiertas, entonces, pues este, aquí estamos, en su velada, porque mañana le hacen, su festejo, a ver, vamos, estamos aquí, bueno, nos dijeron que el músico, también hizo un milagro, vamos a ver que milagro es, a ver si nos lo puede contar, antes de que toque, bueno, aquí ya vas a tocar, este, porque, antes de que empieces, y no creo que se enojen, si te hago unas preguntitas aquí, oye, nos dijeron, allá adentro, a ver, te ves, te ves, te ves, sí, bueno, déjame, déjame agacho, para estar aquí juntos, nos dijeron, que, a ti el niñito, te hizo un milagro, nos podrías contar, cuál fue el milagro que te hizo, pues, el milagro que me hizo, Manolito, fue de que, eh, mi hijo, desde que nació, tuvo un problema, y lo tuvieron que operar, entonces, este, pues, yo se lo encomendé, y, de modo de que, este, estaba sentado fuera del hospital, en Guadalajara, y, sin querer, una persona me llegó por detrás, y me tocó, el, el, el brazo, y me dijo, que, que tenía, le dije, que, estaba preocupado por mi, por mi bebé, dice, no tengas pendiente, él va a estar bien, en unos instantes, él va a salir, y va a estar bien, dice, me dijo, que si, tenía mucha fe en Dios, y le dije que sí, dice, con eso es bastante, pero, era una persona, pero, vestida de payaso, de azul, y entonces, este, ya salió mi hijo de la operación, y, los doctores me dijeron que, todo, lo había salido perfectamente bien, y que no había ocupado nada, de lo, que es, la sangre, nada de eso, y salí, para agradecerle a la persona, que me había dado esas palabras de aliento, y cuando salí, pues no, ya no lo encontra, me, de hecho, me, me dio un globo, de hecho lo tengo, un globo azul, que se lo diera a mi hijo, cuando salía, es algo más, ese, ese milagro, en qué año fue, más o menos, mi hijo tiene, ya seis años, este, más o menos seis años, sí, hace seis años, y ya sabías que, que el niñito, Jesús Emanuel, era milagroso, ya, ya, ya tenías idea, o, de hecho, mi esposa, eh, le había pedido, porque duramos diez años, sin tener familia, o sea, que fueron dos milagros, sí, este, fue el primero, de que mi esposa, pues le pidió, pues, de que tuviéramos familia, y sí, ese fue el milagro, pues, primeramente en ella, y seguida vino, lo que le pasó a él, pero, fue algo, yo sentí como, un aliento, que me ha dado, una palmada aquí, por eso es que, yo, siempre he dado testimonio, y siempre he venido, a tocarle a él, ah, entonces, has venido aquí, sí, este, cada año, me ha dado licencia, de venirle, a tocar, y, ok, bueno, gracias, 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 este, pues, te dejamos que sigas tocando, este, y luego, a ver si podemos platicar más al ratito, gracias, bueno, ahí está, miren, eh, alguien más, una persona, que ya tuvo un milagro, bueno, dos, eh, su esposa le pidió tener un, que pudieron tener familia, por 10 años lo intentaron, y, y se les concede, eh, tiene algunos problemas, el, el niño, y, y, y le vuelven a pedir que los, que los salven, y, les fue, eh, lo, salió bien de su operación, el, el niño, y, el, aquí nuestro amigo, pues, le está tocando ya desde esa fecha para acá, eh, aquí en la velada, al niñito Manuel, entonces, seguimos aquí, desde, la calle Alfonso Ochoa, número 7, Margarita Ortiz, saludos para mi primo, Juanita Ortiz, el músico, es tu primo, Margarita, y, ¿por qué no me dijiste ahorita? Bueno, ahorita que termine de, 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 de tocar, vamos y le pasamos tus saludos, eh, nos vamos a ir a sentar por ahí, vamos a estar, vamos a ver si podemos platicar con más gente, que haya recibido algún milagro, para que también nos cuenten su historia, ya estamos aquí, vamos a aprovechar, eh, espero, espero no ser irrespetuoso con la gente, ni con las creencias de cada quien, eh, pero, lo hago, pues, para que los que sí somos creyentes, eh, nos podamos, eh, enterar, de que el niñito es milagroso, este, ¿a qué hora mañana? Mañana, 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 nos dicen, que va a ser a las 4 de la tarde, van a salir, de, prolongación, Ramón Corona, o sea, pasando la talpita, y se van a venir para acá, a, eh, en el, en un recorrido, que van a hacer, para llegar aquí mismo, aquí le van a hacer, piñatas, va a haber pastel, va a haber bolos, eh, porque ya, llevan 15 años festejándolo, así, con veladas y con esto, pero, la familia ya lo tiene desde hace 17 años, y bueno, los testimonios ya los tenemos, ya nos lo dieron, en cuanto cortemos la transmisión, como a los 5 minutos, 10 minutos, podrán ver esa parte, que fue el inicio de lo que, de lo que empezamos a transmitir, y puedan escucharlo, precisamente, de la misma familia, eh, Margarita, ahorita que termine, le pasamos tus saludos, y que los lea también él, este, pues entonces, también Margarita, pues, de primera mano, sabes de los milagros, de aquí, del niñito Jesús Emanuel, como les digo, tratando de no ser irrespetuosos, con la gente que viene, tratando de, de hacerlo con el respeto, con el respeto que, que se merecen, tanto, ustedes que nos ven, como ellos, que, que a lo mejor, puedan, o no puedan, o no quieran, darnos su, su historia, bueno, los que si, nos las, nos digan, eh, el milagro que les ha concedido, bueno, pues estaremos aquí, hablando con ellos, eh, y pues más o menos, sobre todo, que nos digan, que milagro les hizo, y más o menos, en que año, para, para que ustedes, más o menos, tengan una idea, como les digo, ahorita, en un momento más, voy a volver a poner, otra vez la imagen, si con la imagen, que estén recibiendo, en, en, en su celular, en su tableta, en su computadora, le piden un milagro, y se les concede, pues vengan, vengan aquí con la familia, y agradezcanle, aquí a, al niñito, Jesús Manuel, eh, que sin ningún, sin ningún, sin pena, sin ningún problema, los dejan pasar, y los dejan, este, rezarle ahí, al niñito, Alma John, saludos, Javier Oseguera, saludos, a ver, Juan, te está mandando saludos, que dice que es tu prima, Margarita Ortiz Velásquez, cierto, mira, espérame, espérame, aquí dice, saludos para mi primo Juanito, así es que, mándale saludos, ahí a tu prima, saludos prima, saludos, parte de la familia, Martín Salvencia, acá te esperamos, cuídate, sale, bueno, ahí estamos, a ver, vamos a seguir leyendo, sí, mi primo, saludos, Knoxville, Tennessee, saludos hasta Knoxville, Enrique Padilla, buenas noches Enrique, lo del recorrido de mañana, como les digo, no voy a poder estar, una disculpa a todos ustedes, pero tengo que salir a trabajar, tengo que trabajar, es sábado, y pues, tengo evento con mi equipo de luz y sonido, así es que mañana no voy a poder transmitir lo del recorrido, espero que alguna de las otras medios de comunicación que tenemos aquí en Tuxpan, se animaran a venir a transmitir una parte o las fotografías, saludos amigos, Salma John, saludos, Salma, este, hoy, hoy, perdón, 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 es que nos, ahorita que nos ven, mientras los dejamos ahí un ratito, mientras está la transmisión y diga en vivo, si alcanzo a leer los mensajes que nos dejen, y los puedo alcanzar a saludar y a, y este, y hablar con ustedes, pero, después de que se termina lo que dice en vivo y que ya fue transmisión, después me dejan mensajes, y ya, si los leo, todos los mensajes que nos dan los leo, pero pues ya en la grabación ya no salen esos saludos, porque pues ya este, ya terminó la transmisión, entonces no se nos enojen, no hay ningún problema, nada más porque también no me acuerdo de todos los mensajes que nos dejan, como ven acabo de, estoy empezando a apuntar ya algunas cosas en papel, así es que de todos modos igual, si más adelante nos dejan saludos y eso, los vamos a apuntar y se los damos en la siguiente transmisión, sonajeros, ah que caray, sí, 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 pues también tengo que comer, tengo que, tengo que este, trabajar para comer, pero si tuviera, ya saben que si tuviera chance, si no tuviera, si no hubiera tenido trabajo, con muchísimo gusto hubiera venido a hacer ese recorrido, y acompañarlos, y este, a venir, y si no, si no los acompañaban en el recorrido, si en la salida, y un rato, o aquí los esperaba en la llegada, hubiéramos estado aquí acompañándolos, entonces, mientras termina de tocar, para poder ir a hablar con las demás personas, y hacerla, ya, ya, voy a hacer eso, los saludos que nos dejen, después de que se termine la transmisión, se los vamos a estar, este, mostrando, otro día, o en otra transmisión, nada más, voy a ponerme a revisar, que saludos me faltan, apuntarlos en un papelito, y, ya se los, este, se los estaré dando, en la siguiente transmisión, pero, no es porque no quiera, sino porque ya acabamos de, de transmitir, y pues, ya nos los vemos hasta mucho, mucho tiempo después, porque si ha habido personas que nos han estado, dejando saludos, y pues, ya no los hemos podido contestar, bueno, pues, ya nos vamos a ir, eso era lo que más o menos les quería decir, ya nos vamos a acomodar ahí en alguna silla, y estar viendo la velada, y hablando con las personas, y también les voy a estar poniendo la imagen del, del niñito, Jesús Emanuel, para que también ustedes puedan verlo, y, Sandra, buenas noches, saludos, 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 Gracias por ver el video. 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 Ok, bueno. Gracias por ver el video. Me da como que... Un poco de pena. Y... Un poco de pena. Estuvimos ahorita haciéndoles una de sus entrevistas a los dueños del Niñito. Y... Queríamos preguntarles si alguno de ustedes ha recibido algún favor de parte del Niñito Jesús Emanuel que nos pudiera contar o pudiera contarles aquí a mis seguidores y a los que nos ven... ¿Alguien de ustedes ha tenido algún favor? ¿O por qué lo vienen a visitar? ¿Han oído hablar de los milagros que realiza o son vecinos de por aquí? Somos vecinos. Somos vecinos. Vecinos. Somos vecinos. Vecinos. Eh... Bueno, gracias, gracias. Gracias a los vecinos, pues vienen porque son vecinos. Y aquí, pues los agarran, hay modo. Eh... Usted... Gracias, gracias. Vamos a... Vamos a presentarle a usted, señora. Eh... ¿De quién o algún conocido, algún amigo que haya oído de esos milagros? ¿O de quién o yo que hacían milagros y de dónde viene más o menos de aquí de Tuxpan? No, pues que yo sepa, han sanado a muchos enfermos también. Por eso lo vienen a visitar y por eso vienen a obsequiarle también muchos regalos. Porque él sí ha hecho... Ha sanado a varios enfermos. ¿Usted es de aquí también del... Vecina del barrio? Sí. Sí. De hecho, mucha gente lo viene a visitar diario, diario. Hay muchas visitas con él. Sí, sí nos... No nada más de aquí. También vienen gente de fuera. Ajá. Sí nos comentaban aquí la familia. Ok. Bueno. Pues los dejo ahorita en la velada y... Gracias, gracias. Muchas gracias. Sí. Bueno. En general, bueno, pues nos dicen que son vecinos de aquí de la... De la... Del barrio. De aquí de la calle. Eh... Vamos a tenerlo ahí de fondo. Dice Alejandrina... Arturo Contreras, saludos, buenas noches. Eh... Azucena de Fabián. Que no le dé pena. Usted pregúntele. No, es que... No es tan fácil. Eh... Alejandrina Reyes. Gracias por transmitir. Saludos de Chicago. Dios te bendiga. Feliz noche. Gracias, gracias, gracias. Gracias por las bendiciones. Este... También que los bendiga a todos ustedes. Entonces... Y sobre todo, pues... Como les digo, eh... Si el niñito... Les puede... Eh... Ayudar en algún favor que necesiten, pues... Venimos. Venimos para eso. Para mostrárselos. Nos vamos a ir a acomodar de aquel lado para que también tengan una vista del niñito un rato. Porque no me van a creer. Pero... Ya llevo... Llevo una hora transmitiendo ya. Así es que ahorita nos vamos a acomodar por en alguna parte. Donde podamos, este... Mostrarlos. Está ocupada la silla, ¿no? Bueno, vamos a acomodarnos acá de este lado. Y vamos a estar aquí un rato. Bueno. Pues vamos a poner la imagen allá enfrente. Norma. Buenas noches, Norma. Hasta la Perla Tapatilla. Saludos. Lo hiciste muy bien. Ahora está acá otra persona. Ja, ja, ja. Bueno, como les digo, eh... Por lo que hasta ahorita las personas que se encuentran aquí son vecinos. Son vecinos. Entonces, pues, no... No hay muchas historias diferentes más que las que medio saben. Bien. Las historias que ya nos dijeron los de la familia, ya las tenemos, este... Aquí en el canal. En cuanto se termine la transmisión, las van a poder, este... Volver a ver y a escuchar. Entonces, ¿qué más que de primera mano de los que se encuentran, de los meros, meros encargados de la imagen aquí del niñito? Este... A lo mejor en un ratito más vamos a platicar otra vez con la familia y que... Que nos cuenten de... De algunos milagros que... Que hayan llegado las personas a... A decirles de... De eso. Arturo Contreras. Hola, buenas noches. Me acabo de conectar. ¿Por dónde es? Arturo, eh... Estamos por la calle Alfonso Cortés. Esta es la calle que está entre la escuela secundaria y el Paso Desnivel. Una calle empedrada que está a la mitad de esas dos, este... De esas dos partes, eh... Como atrasito de un negocio de tacos de la estación que se llama Doña Rosa. Aquí arriba del Paso Desnivel. Hugo, cuando tienes fe... Y lo pides de corazón, te lo cumple. Exactamente. Este... Bueno, pues estamos este... Por eso les estamos poniendo la imagen, si tienen... Si tienen la suficiente fe... O con un granito de mostaza, como decían las escrituras. Bueno, pues... Eh... La imagen ahí está. Pueden pedirle algún favor, si necesitan. Este... Yo lo hago con... Con mucho gusto traerles esta... Esta velada. Ofelia, Marisela, Sánchez. Hola Antonio, disculpa. No podrías acercarte más para ver bien la imagen. Me gustaría ver bien su carita. Sí, ya nos hemos acercado varias veces. Ahorita me vuelvo a acercar aquí al frente. Nada más lo que no quiero es este... Incomodar a la gente, porque están aquí... Y estoy... Me las estoy atravesando muy... Muy a la gacha. Bueno, miren. Pero allá relleno son floreros. Estamoshana en un papel. Se lo trae... Y awa hay una Madeique Street. Y...? Bueno, pues ahora que están viendo la imagen, si tienen algún favor que pedirle, pues me imagino que no creo que haya mucha diferencia, que estén lejos y que... se los puedan pedir aquí con esta transmisión. Bueno, nada más por un rato me voy a quitar, ya al ratito les vuelvo a pasar otra imagen de él, nada más para, como les digo, tampoco no incomodar mucho a las personas que se encuentran aquí atrás de mí, en la velada. Ofelia, gracias. No, 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 con muchísimo cariño, mira, si quieres pedirle algo, ahorita estamos aquí y ya casi nos retiramos a un ladito. Gracias, mi Manuelito, por mi petición. Pues esperemos que te cumpla, Hugo. Ok, bueno, pues nos vamos a retirar tantito. Ay, perdón que se mueva mucho, pero me falta un estabilizador, a ver si después puedo conseguirlo o comprarlo. Bueno, miren, también la gente sí viene y sí está aquí acompañando, no sé a qué horas termine la velada, supongo que como a las 11, empezó a las 9, ir a acabar a las 11 un par de horas, no estoy muy seguro y no pregunté. Ah, que acaba hasta las 12, hasta la medianoche. No, creo que aguante yo hasta tanto, para que me disculpen. Creo que me la cumplió. Ah, ya te la cumplió. Ah, bueno, mira. Bueno. 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 Cecilio Hernández, saludos, buenas noches, don Cecilio. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.